día de pesca señores, día de pesca, aquí andamos ya buscando un poco de carnada ahí llevamos plásticos también, sañuelos artificiales, vamos a buscar carnada están los precios ¿eh? han estado medianos y chicos a ver si miran buenos una trucha, ok? ya, ya así, thank you tráetelo de mí, tráetelo thank you Tristan el día de hoy me acompaña compa Esmi, que no puede faltar saludos, saludos, aquí andamos aquí el máster Esmi, ya saben siempre aquí aprendiendo al máster, ya saben por eso lo traigo, para aprenderle las mañas no, para aprender, yo vengo por aprender nosotros aprendemos y este Tristan, mi compañero, Tristan es mi compañero de trabajo él también nos acompaña el día de hoy es que vamos a andar hablando un poco de inglés un poco más de lo normal porque él pues no nos va a entender en español y hay que hablarle en inglés bueno, mira aquí, ahorita vamos a hacer el arreglo este sube la primero vamos a calarle aquí primer punto de pesca señores acá señores, miren, para los que se preguntan del arreglo que estamos usando es el flotador un líder como de 4 pies, de 4 o 5 pies y su camaroncito, camaroncito vivo acá abajo ahí está traemos unos carretes 2.500, 3.000 con línea trenzada de 20 libras un combito ligerito es una cañita truchera, sí de 7 pies con este mero hacemos la matazón si no pica aquí vamos a ir al otro punto matón si no pues nos seguimos moviendo así es señores llegamos a un punto no hay nada nos movemos a checar ahí andamos para arriba y para abajo así es esto oh le pico, le pico híjula lo soltó sí sí ok, esme ya creo que tengo uno también no sé es pesado no sé si es el mismo ya traemos algo oh esme actually got one ahí viene es mi ya gancho la primera del día señores oh, sí, es una pecosa, ¿verdad? sí sí es buena sí, sí pasa oh yo también traigo, ¿qué? oh, mira lo que yo traigo mira, yo también traigo mira, yo también traigo mira mira, el pescadote que saqué yo alright en ese ya lo salté está muy pequeño a la vez ni si está buena otro camaroncito y seguimos la pesca, señores aquí tenemos el camarón están bonitos están bonitos esos camarones sí, están bonos ahí así están así están trucheros este ya le mire lo de nuez, señores lo de nuez camaroncito lo de nuez, señores así lo de nuez, señores está saliendo las trochitas señores viene, 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 como que no vengase, vengase oh I'm going to be a keeper Tristan I think so I'm pretty good yep, it's a keeper salió señores, la primera mía mira, muy buena, buen tamaño si la traes o que? alright, Esmi, trae otra Esmi ya salió, ya salió van a checar señores, ahí en el guardacosta vamos a movernos vamos a movernos si, no vamos a hacer eso si, tenemos mejores sands que eso gracias si, no vamos a movernos si, no vamos a movernos ya nos movimos para acá señores, para el brazos está muy bonito el agua acá se mira muy bien hay mucha carnada también es que, todo eso es muy buena señal es que, vamos a cargarle por aquí y a ver que agarramos ahí traemos añuelos, traemos el camarón vivo vamos a movernos ya haganchó, ya haganchó Esmi una trucha, una trucha, venga que traes Esmi? una arenera o qué? oh, se le fue llegando y pegando a Esmi llegando y pegando vamos a darle señores oh, ¿tú también? oh, mira eso ese es un bonito ese es un gran un mamalón sí, ahí está Tristan ahí está el primero de Tristan ya salió primer Flander sí, está aquí tiene un poco de peso sí parece muy alto ¿está 18? sí, 18 18 pulgadas señores ya salió el primer Flander llegando y pegando aquí está con lo que con lo que sacó el Flander ahorita Tristan con este lure este plástico ay Tristan y aquí era el carro de emergencia la truchilla chiquilla la muchillita quiero dejarla ahí así fue atraigo este otro señuelo porque el otro se me quedó atorado ya no lo pude sacar se me reventó la línea pero traigo este vamos a seguir lejando ¿qué más sale? otro Tristan oh, come on Tristan el segundo de Tristan se les había enredado las líneas se les enredaron y traían un Flander bien, bien, bien creo que traigo un Flander yo también oh, man es un buen mira esto no traigo un net mi primer Flander señores mi primer Flander del día con un plástico un sañuelo bien, ¿cómo que no pequeño? este también pasa mira, está bueno para adentro lesni ya ganchó aquí una trucha hoy hay trucha pero está casi todas chiquitas todas las que hemos sacado hasta ahorita pura chiquita nomás las que sacamos de primero dame, mira están chiquitas déjame así pegó bien sabroso el Flander ese que ganché ahorita no hubo duda de que traía algo me rompió todo el plástico le voy a poner otro ay, Tristan, Tristan get him, Tristan cambiando de carnada otra vez señores vamos a ver qué tal jalan estos ¿no veslo? casi no te la sabes ese niño ahorita vas a sacar rojo entonces está chiquita pura trucha chiquita está saliendo aquí hay que dejarla ir ya sacó otro Tristan apenas acaba de apagar la cámara y ya sacó otro alright, Tristan anda con todo sí, anda con todo el Tristan dice que es su especialidad le gusta mucho pescar Flander ¿oh sí? sí ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? sí dame una Flander ahí está gracias viene, viene, viene oh, está más bueno se me hace siente bien pesado man, este uno se siente bastante pesado oh es aproximadamente 18 ahí está ahí está ya tenemos otro señores están saliendo los Flanders eh, es actualmente no es tan grande ahí está no es oh, ¿tú tienes uno también? sí oh, ok Tristan ya agarró otro también alright, Tristan yeah ahí está oh, perfect timing sí yeah y ambos de la misma tamaño parece que están un poco chicos los vamos a medir y no jala para dejarlos ir let's see vamos a ver man, this one ride a 15 vamos a ver vamos a ver es飛 no, no, no vamos a ver mira este mira este mira este es de 16 espera no, vamos a traerlo ya, porque puedes decir que es de 15 pero está cerca vamos a dejarlo porque vamos a traerlo ya hay que traerlo sí, echamos dos para atrás porque le falta un pelito un pelito, ahorita vamos a pegar más esta es mi con otra trechita y esa está más grandecita quién sabe si pase pero si ya está más grandecita tiene 13 pulgadas y tal señores ya se fue, ya se fue a ver si empiezan a caer más grandes porque está saliendo pura chiquita estamos en buen lugar pero nos falta que estén más grandes ya traigo otro pero ahora con camaron vivo salió con camaron vivo es una pequeña creo que es más grande sí, yo también quiero regresar señores no, no pasa no, no ok, tristin tristin trae el tristin otro de tristin jajaja esta pequeña o sea esta buena no es esta muy cerca esta muy cerca vamos a salir al mismo tiempo señores pero este no pasa, nos vamos a ir como quieran a ver cuanto mide oh man esta muy cerca voy a ponerlo en el bar ya lo dejé ir muy apenas me dio a las 15 lo dejé ir vamos a ver Tristan creo que tienes tu guardia vamos a ver, 16 no lo pierdes, no todavía ohhhh, lo perdiste jajaja 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 y lo dejó ir porque quiero uno más grande jajaja 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 ahora vamos a tratar esto señores lo que pasa es que ya había perdido dos añuelos jaja ya había perdido dos añuelos y ahora le pusimos a este porque no se me atore ahí está el arreglo, ya nos enseñó Tristan ahí como lo hace yo tengo algo señores, está peleando muy bien venga venga viene, viene, viene una truchita, ahí están saliendo señores, miren, truchitas y Flander está bueno el día de pesca, muy bueno el día yo arregue otra vez aquí con la cámara, en vez de prenderla la apague pero aquí está ya el Flander de Esmi, hay que medirlo porque quién sabe se mira medio pequeño ahí está la de esa, la de está agarrando ok, ¿por qué no te vayas? jajaja, ya, bueno, bueno ay, este miren, no, si pasa 16 16 16 We got us a lava keeper yeah es todo es mi estado saludos a Rosita miren, que andamos pegándole otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Oh, este es grande! Parece que otro keeper ¡Sí! ¡Es un keeper! ¡Dos en corto, mami! ¡Luego, luego hay que aprender al Master! ¡Jajaja! ¡Luego, luego, ojalá! ¡Ya cambié de arreglo! ¡Ya cambié de arreglo! Saludos a toda la raza de San Antonio de San Antonio, Houston, Galveston de San Fernando, Tamaulipas Ciudad Victoria, Matamoros Reynosa, Río Bravo en especial ahí para el señor Cruz Vela el señor Cruz Vela de por allá de Guayhermoso, Tamaulipas Le mandamos un saludo, señor aquí andamos en la pesca, ya sabe y gracias ahí por apoyarnos, ahí estamos, cierro ¡Vamos a darle! No, 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 no! ¡Oh! ¡Dónde está un gran! ¡No pierdes! ¡No pierdes ese! ¡Allí, Tristan! ¡Sí! ¡Sí! ¡That es lo que were buscándome por ahí! ¡Sí! sí, tiene que ser al menos 20 sí, tiene que ser al menos 20 vean esos señores, qué chulada aquí el Flander que acabo de agarrar aquí Tristan vamos a ver cuánto mide como dice Tristan oh man, casi 20 19.5 19.5 19.5 19.5 casi 20 sí 19.5 sí voy a poner los ojos encima sí sí tengo uno tengo uno oh, aquí también trae uno oh oh no 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 esta es una buena ruta está jugando muy fuerte viene viene venga truchita venga esta muy buena esta si esta muy buena vamos a ver que tal esta ahorita la medimos saliendo la medimos vamos a ver vengase chiquilla venga venga con papi aquí estamos ahí te va ahí te va se esta saliendo la linea no la puedo levantar dale estira del lider 1, 2, 3 eso esta señores esta truchita muy buena esta si pasa esta ni para que medirla esta picando no tarda no tarda mira mira su mecha de volada hey no tarda mucho tiempo no tarda 10 segundos si si no se tarda nada no se que esta peleando muy bien se siente más grande todavía un poquito más grande no se tarda nada para que picara nada viene viene así esta buena no me la estiras ahí no se está un poquito mas no se tarda nada no se tarda nada es todo es todo gracias es todo gracias está muy buena también jajaja siguen saliendo un plantercito aquí con sañuelos viene viene está muy buena es una buena esta va a ser un guarda es un guarda hay un guarda oh bien casi 18 casi 18 casi 18 casi 18 si 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 trae algo es mi vamos a ver que trae oh bien esta buena esta buena esta buena la truquita es todo es mi a ver enseña aquí en la cámara ahí esta señores miren otra truquita muy bonita esta despacio el pique ya esta mas despacio el pique este no ha querido picar casi últimamente pero aquí estamos todavía tarqueandolo ahorita tal vez nos vamos a cambiar un poco de lugar otra vez y para dejarles descansar aquí este pedacito que estamos pescando donde estamos aquí 6 y media señorita tal vez nos cambiamos otra vez porque aquí ya casi no ha querido picar está muy despacio el pique tal vez nos cambiamos otra vez y a seguirle buscando a seguirle terqueando señores porque todavía nos faltan más saludos aquí ya no quiso señores es que nos vamos a regresar a donde empezamos porque aquí en los flanders las truchas ya no quisieron ya le calamos y ya se acabó el pique vamos a movernos otra vez se acabó la pesca señores ya estuvo ya no hubo pique ya nos vamos ya son como las 3 de la tarde 4 ok 4 de la tarde llegando vivos unas 6 horas unas 6 horas pero como quiera aquí llevamos aquí les vamos a enseñar aquí la hielerita aquí llevamos aquí les vamos a enseñar la hielerita ahí está hasta el tronco de pescado flander y trucha vamos a empezar el proceso ahora sí de filetear de limpiar los pescados están los lenguados flander acá tristan ya está fileteando y ahorita le voy a empezar a ayudar yo aquí con las truchas vamos a darle pues así es señores así nos fue el día de hoy tuvo muy buena la pesca empezó bien de repente se calmó el pique pero así es la movida siempre hay que buscar en diferentes partes no se queden siempre en el mismo lugar ahí aferrados al mismo lugar pero cámbiense de lugar y van a ver que le va a dar buenos resultados es lo que hacemos nosotros si ya no pico aquí pues muévete y no hay nada aquí pues muévete otra vez y ahí le seguimos buscando pero pues es lo bueno verdad de tener así en que moverse en el agua porque uno va a ir a buscar a diferentes lugares como ve mi compa no no así es tenemos que movernos para buscar los diferentes lugares no siempre el pescado va a estar en un solo lugar así es a veces vienes y pegas en un lugar pero de repente otra vez llegas y no pues hay que movernos conoces diferentes lugares y aparte cuando vuelves a venir si en ese lugar no está picando te mueves para otro y ya lo tienes ahí recomendable moverse no estar siempre un solo lugar aferrados porque se pierde mucho tiempo así es raza así es muy recomendable estarse moviendo porque si se quedan en un solo lugar pues tal vez llegando si pescaron pero luego después ya el resto del tiempo ya no pescan nada pues no uno jala hay que moverse hay que moverse y buscarle también raza ahí estamos saluditos a todos y este pongas ahí en pilas saludos saludos ahí estamos pongas ahí en pilas eh saludos